Son las 11 de la mañana, es tiempo del Centro de la República Mexicana, 11 de la mañana en punto. Ya estamos de regreso, de regreso claro para todos aquellos que nos siguen desde las 10 de la mañana y aún continúan con nosotros a través de Radio Fórmula. Y para los que se están sumando a la señal del 104.1 FM y del 1500 AM, pues yo, Javier Poza, les doy la más cordial de las bienvenidas. Es lunes, ya lo sabe, todo es una cuestión de actitud. Espero que esté iniciando con la mejor de ellas. Yo, por lo pronto, pues le comparto que sí, porque, pues entre otras cosas, hoy tengo la posibilidad de conversar, como se lo vengo anunciándose hace un rato, con primero mi querido amigo Roberto Sosa y después este gran actor, gran actor que eres, querido Roberto. Me da gusto verte y verte bien, además siempre es un placer conversar contigo. Javier, siempre es un placer estar aquí en tu espacio. Muchas gracias, muy buenos días. Y te decía yo, ahorita nos estábamos poniendo un poco como al tanto desde la última vez que nos vimos, pero lo que primero tengo que decir al aire, te lo dije fuera del aire, es que me da mucho gusto verte bien, ¿no? Entero, completito, la salud al 100, es algo de lo cual me imagino te debes sentir muy orgulloso también, ¿no, Roberto? Muy orgulloso, muy contento, muy tranquilo, muy agradecido. Así es. Agradeciendo la cantidad de bendiciones que tengo alrededor de mi vida, agradeciendo a mi familia, agradeciendo a los amigos, agradeciendo el trabajo, agradeciendo la salud, agradeciendo el que me levanto en las mañanas con unas ganas de hacer cosas, de prepararme el desayuno, de darme un baño, de salir a arreglar mi jardín, de pasar a mi perro, de hablarle a mi hija, en fin. Todo pasa por algo siempre, ¿no? Sí. Y todos son aprendizajes maravillosos, maravillosos. Y tú siempre has sido como un gran alumno, ¿no? No nada más en tu materia, que es la actuación, sino como un gran alumno de vida, ¿no? O sea, tú siempre has estado muy abierto a recibir las lecciones, vengan como vengan. Pues es que lo acabas de decir, por ejemplo, hoy es lunes, es una página en blanco para escribir una maravillosa clase y una lección maravillosa de vida cada día, ¿no? Entonces, pues tenemos ese regalo formidable, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Hablando de aprovechar, ¿tienes pensado llevar esta experiencia de vida que tú viviste y que no fue nada fácil a otro nivel? Me refiero, no sé, ayudar a gente, hacer algo al respecto, con esta capacidad que tienes de comunicar a través de tu cuerpo como actor, ¿no? ¿Has pensado en llevarlo a otro nivel? Sí, yo creo que es importante compartir la experiencia, ¿no? Compartir la experiencia porque además a uno mismo le sirve para estarla recordando y hay que recordarla todos los días para que no se nos olvide justamente. Entonces, sí, en su momento, con asesoría pertinente, madura, aterrizado, habremos de hacer algo al respecto, porque creo que es una responsabilidad finalmente, ¿no? Creo que aquel que sabe algo que no lo comparte, pues peca de egoísta, ¿no? Y yo creo que hay que ser generoso, hay que compartir, hay que dar y si uno puede en cierta medida compartir lo que uno ha experimentado, vivido, aprendido y lo que a uno le ha funcionado, pues ¿por qué no transmitirlo? ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no regalarlo? Y si a alguien más le puede servir, a alguien más lo puede tomar, adelante. Entonces, sí, lo haremos, lo haremos en su momento. A lo mejor a través de tu página de internet, ¿no? Que recién andas estrenando. De plácemes, estrenando el sitio robertososa.mx. Y ahí, pues, homologamos también todas las redes, internet, Twitter, Facebook, ahí están en robertososa.mx. Y tenemos la idea, sí, de hacer un blog, ¿no? En donde tengamos una comunicación directa, constante, frecuente con los internautas, con el público, que además, pues, han sido piedra angular, ¿no? De mi bienestar, de mi gratitud en este momento, por el cariño, por el respeto, por la solidaridad y el apoyo que ha recibido constantemente de parte de la gente a través de estas redes, ¿no? A través de, pues, también de los saludos que la gente me da en la calle. Pero a través de las redes, la gente, híjole, se ha comportado, pues, con un cariño verdaderamente entrañable. Entonces, ¿por qué no, pues, también estrechar ahí un vínculo y una comunicación a través del sitio y a través de la red? Y de este numeral que siempre usas mucho, ¿no? Sobre todo en Twitter, cuando haces algún comentario, opinas algo sobre cualquier tema, siempre pones, este, yo nomás... Yo solo pasaba por aquí. Yo solo pasaba por aquí. Y que, bueno, pues, tiene mucho que ver con eso, con el paso por la vida, ¿no? Yo solo pasaba por aquí haciendo qué. Es decir, yo solo pasaba por aquí haciendo una obra de teatro, yo solo pasaba por aquí teniendo una conversación, yo solo pasaba por aquí con un proyecto, yo solo pasaba por aquí saludando, yo solo pasaba por aquí conversando. Dejando huella, ¿no? Tiene que ver con el paso, con el dejar huella, con... Exacto. Y con un momento presente también, ¿no? Así es. Yo solo pasaba por aquí, pero aquí estoy en este momento. Afortunadamente. 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 Oye, estás en dos obras de teatro en este instante, ¿no? Sí. La primera Sánchez Huerta, de la cual ya platicamos con mi querida Mónica Garza, largo y tendido en este espacio. Pero que me imagino que para ti, pues, debe ser también un tema como especial, ¿no? Una obra de teatro como especial. Una experiencia bien bonita, bien interesante, porque también es una forma de hablar justamente de qué es lo que puede llevar a una niña de 12 años, que desafortunadamente es un tema que está ocurriendo y que por ende creo que es obligación de los que nos dedicamos a la comunicación poner el tema sobre la mesa y en este caso en el escenario, que es por qué una niña de 12 años está decidiendo dejar de vivir, por qué le pierde el gusto a la vida. Y es una obra que está planteando esta reflexión a través de este tema, con un texto muy bien escrito por parte de Claudia Ríos, con un montaje formidable de Benjamín Kahn y con un elenco maravilloso que yo disfruto cada noche con Ana Karina Guevara, quien también funge como actriz, con Samayanti Quintanar y Socorro Miranda y Mónica Dion, en donde además, después de la función, segunda del sábado y la segunda del domingo, se abre un intercambio de ideas con el público. Y yo estar interpretando el personaje de Juan Sánchez, que es el papá de una niña que se quita la vida, pues me lleva y me invita justamente como esta reflexión de qué estamos haciendo como papás para estar alejados de nuestros hijos, ¿no? Qué tanto los estamos escuchando, qué tanto estamos al tanto de lo que les pasa, qué tanto estamos al tanto de lo que necesitan, qué tanto escuchamos sus sentimientos, sus emociones, lo que les ocurre. Y es un personaje bien difícil, Javier, porque es un personaje ajeno a lo que le está pasando, como un personaje que no siente, que no sabe lo que ocurre, que transita por la vida sin enterarse que la vida le está transitando. Y es bien interesante pues porque cuántos seres humanos estamos así, en ese momento en el cual la vida nos pasa y no sabemos qué nos está pasando o qué nos está pasando, ¿no? Oye, en este diálogo que abren, en esta conversación que abren con el público al final de las segundas funciones, ¿cuál es la constante? ¿Cuál es la duda, la pregunta, el comentario constante? ¿Hay algo que se repita en el público después de ver la obra? Sí, hay una constante como de eso, ¿qué estamos haciendo para solucionar esto que sí está pasando? Es decir, hay duda, hay miedo, hay mucha ignorancia al respecto. Y sin embargo, lo que sucede muy constantemente es que cada una de las personas que toman el micrófono y que se expresan, tienen o un caso muy cercano que les está ocurriendo o que les ocurrió, o ellos mismos. Es decir, hay una gran necesidad de pedir ayuda y hay una gran necesidad de ser escuchados. Es increíble, ¿no? En todos los niveles, ¿no? La necesidad de ser escuchados. Sí. Es por eso, a mí este fenómeno me llama mucho la atención porque, en efecto, en todo el mundo hay una necesidad impresionante de ser escuchados. Por eso, este asunto de las redes sociales, ¿no? Que están tan cerca o están tan metidos en el teléfono, en las redes sociales, en el Facebook, ¿no? Comunicándose, aparentemente comunicándose con mucha gente que, pues, de entrada no se ve, pero a la vez están alejados de su propia realidad por esta necesidad de ser escuchados, de transmitir un mensaje, ¿no? Y la paradoja de que nos comportamos y nos comunicamos de una manera a través de las redes, de una manera que no nos comportamos o comunicamos de manera personal. Es decir, yo le puedo poner a una imagen un me gusta, pero si yo voy o meterme en una conversación de alguien que está platicando en las redes, pero si me meto en la conversación de alguien en persona, pues, va a sentir como una grosería o si le digo a alguien me gusta en la calle, pues, va a sentir agredida. Este, entonces, nos damos. Los emoticones estos famosos, ¿no? Que es como regresar a la pictografía, ¿no? De las cavernas en las que nos comunicamos a través de imágenes. Pero lo que transmite la gente a través de estas figuras son emociones, ¿no? Entonces. Entonces le quitamos nombre a las emociones. Es increíble. Y lo convertimos en imagen. Entonces, en el momento en que queremos expresar lo que sentimos, nos cuesta mucho trabajo porque no tenemos el lenguaje, no tenemos la riqueza del léxico para poder expresar lo que realmente estamos sintiendo adentro. Y eso nos puede llevar a cometer, pues, acciones que no tenemos la posibilidad de ponerle palabras. No sabemos ponerle palabras a las emociones. Y eso es lo que invita Sánchez Huerta. Vamos a hablar de lo que sentimos. Vamos a ponerle nombre a las emociones y vamos a pedir ayuda. Porque de pronto muchas veces lo que nos da miedo es pedir la ayuda. No tenemos confianza. Así es. No tenemos la seguridad de que alguien nos pueda ofrecer una mano, nos pueda escuchar, nos pueda atender en nuestra necesidad. Y eso es, pues, es terrible, ¿no? Entonces, creo que es a lo que, es al llamado al que de alguna manera propone Sánchez Huerta en esta puesta en escena. Y que ha funcionado muy bien, Javier. Estamos a la mitad de la temporada. Nos quedan seis semanas de temporada en el Teatro Milán. Y que yo invito a que el público nos acompañe porque la temporada se va. Y yo creo que vale la pena ver. ¿Qué días están ahí? Estamos los viernes, los sábados y los domingos. Los viernes con una función a las ocho y media. Los sábados con dos funciones a las seis y ocho quince. Y los domingos a las cinco y siete treinta en el Teatro Milán. Déjame ir al pauso comercial y regresamos para seguir conversando contigo acerca de la otra obra de teatro, que es Escorial. Claro que sí. Y también acerca de cine y de televisión. Porque, bueno, vaya a quedar desocupado, Roberto. Qué bueno. Regresamos, no se vaya. Está Roberto Sosa aquí en la casa. Voy y vengo. Once con diecisiete, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya estamos de regreso. Estoy platicando con este gran actor que es Roberto Sosa acerca, pues, platicamos acerca de Sánchez Huerta. Está ahí en el Teatro Milán. Van a la mitad de la temporada. Están hasta el veintiocho de agosto. Hasta el veintiocho de agosto se están presentando ahí, pero... No se esperen a la última semana. No dejes para mañana la butaca que puedes ocupar el día de hoy. Excelente. Pero también estás en Escorial, Roberto, ¿no? Sí, Javier. Estamos con Escorial. Con Patricio Castillo. Una obra que estamos retomando después de dieciséis años. La hicimos. El Foro Shakespeare, ¿no? Y ahora estamos en el Foro Shakespeare con funciones a la una de la tarde con esta nueva propuesta y modalidad del Foro Shakespeare de llevarle teatro a los adultos en horario de mediodía, en fin de semana, ¿no? Sales a las dos de la tarde, te pasas a comer y tienes la tarde libre. Buena idea, ¿no? Buena idea. Ojalá que la retomen. Acabamos de reestrenar y por lo pronto va muy bien. El público nos ha respondido muy bonito. Es un texto que vale mucho la pena. Yo los invito a que nos acompañen. Estamos en una muy corta temporada. De hecho, nos quedan los últimos tres sábados de julio. Entonces, vayan este próximo sábado a la una de la tarde en el Foro Shakespeare. Es coreal de Michel de Gelderot, un texto escrito en 1928 y en donde pues tengo la oportunidad de hacer un gran trabajo de expresión corporal, interpretando un bufón que está en constante diálogo con su rey, que interpreta a Patricio Castillo y que hace un trabajo formidable, exquisito. Aparte, Patricio, ¿cuántos años de conocerlo, Roberto? Todo una vida. Lo conozco desde que mis padres lo conocían en la escuela de teatro. Y el Pato Castillo es de la familia. Estaba en las reuniones familiares. Se le quiere entrañablemente y además se le respeta actoralmente. Y eso suma, al fin y al cabo, en el escenario. Totalmente. Yo creo que esa entrañabilidad y esa comunicación de tanto tiempo se ve en escena. Nos cuidamos mutuamente, nos escuchamos, estamos muy al tanto de lo que pasa en escena. Y es un texto que ha adquirido una profundidad. El texto en sí mismo tiene una universalidad porque habla de las eternas pasiones humanas. El amor, la lealtad, la confianza, la traición, el amor a una mujer. En fin, habla de temas que nos atañen a todos y que ahí están puestos en un texto muy poético, muy bien escrito, totalmente atemporales y por lo tanto que funcionan en todo contexto y en toda época. Y yo de verdad es un trabajo que quiero entrañablemente, que el público disfruta mucho, que estuvimos haciéndolo en el Teatro Elénico el año pasado, pero ahora en el Foro Shakespeare es más íntimo, porque tenemos a la gente mucho más cercana y eso creo que el público lo agradece, tener a los actores tan cerca. ¿Cuántos años de carrera tuya? Mío, 35 años. ¿Tienes algún personaje que te haya marcado, que sea tu predilecto, que hayas dicho? Uy, todos y cada uno. Evidentemente, bueno, de la calle con Julio Castillo, ¿no? Pero hay personajes, creo que el mejor personaje es el que está por venir, Javier. ¿Ah, en serio? Estoy cierto de que lo mejor está por venir. Hay muy buenos proyectos en Puerta. Estamos preparando cosas que me causan mucha ilusión, me provocan mucho entusiasmo. Perdón. Es de tu papá, me imagino, ¿no? Fíjate que tenemos... Espero no ser indiscreto, pero... Un poquito, pero estamos en casa y tú eres entrañablemente adorable, Javier. Gracias, igualmente. Nos reunimos el otro día con Héctor, con Bonilla, el Día del Padre, para celebrarnos. A los padres, a los papás y a los papacitos. Y desayunamos muy a gusto. Y ya desde el día de la entrega de Arieles, que estábamos ahí en el Auditorio Nacional, Héctor y yo en el camerino platicando, me dice Héctor, oye, vamos a hacer algo de teatro con tu papá. Le digo, ay, Héctor, pero como qué... Y entonces Héctor me dice, ¿te acuerdas que yo tenía un texto de una novela acerca de dos personajes siameses que están unidos por el torso? Sí, claro, Héctor, me acuerdo. Bueno, ¿qué te parece si sacamos la anécdota y escribimos un texto con estos dos personajes unidos por el torso y los llevamos a escena con tu papá y tú? Guau. Híjole, pues le hablamos a mi padre, se lo planteamos y nos encantó a todos. Perdón, no habría creo que nada más disfrutable que estar en escena con el señor que me trajo al mundo, ¿verdad? Que además yo respeto y admiro profundamente al maestro Sosa, que escucharlo hablar es una cátedra, tiene una experiencia de vida y es un gran, gran, gran charlista, es un gran platicador. Y entonces ahora lo que hago, Javier, es que me voy una o dos veces por semana a leerle a mi padre una hora, dos horas, esta novela de la cual queremos hacer esta adaptación y este trabajo para teatro. Mi padre hace notas, se las pasa a Héctor y Héctor está escribiendo y trabajando en la dramaturgia. Entonces se vuelve como una sinergia, un taller, un ejercicio ahí también actoral interesantísimo, ¿no? Actoral, familiar, humano, ¿no? Porque es, híjole, de estas generaciones compartiéndonos nuestras mutuas experiencias y hablando pues también de un eterno universal que es los contrarios cohabitando en un mismo cuerpo. Los contrastes, ¿no? El bien, el mal, uno de los personajes es romántico, el otro es práctico y realista, uno de los dos es... Porque además estos dos personajes de los cuales se está adaptando esta historia vivieron 65 años unidos en el torso y tuvieron 21 hijos. Entonces, son unos personajes maravillosos de los cuales vale la pena hablar y por supuesto pues todo lo que conlleva esta... Pues esta contrariedad de vivir unidos y ser tan opuestos, tan contrariosos. A lo mejor alguna gente que nos esté escuchando en este momento se preguntará ¿Y por qué le va a leer Roberto a su papá? Bueno, a lo mejor no lo saben, pero tu papá tiene un... Sí, mi padre tiene ahí un problema con la vista que no puede ver muy bien, ya no puede leer y mi padre era un gran lector. Y para mí ir a leerle a mi padre... Es un regalo de vida. Es de los grandes deleites. Pero aparte sería, o sea, es la obra perfecta pues porque también le daría la oportunidad a tu papá de subirse al escenario sin la preocupación del tema visual porque pues prácticamente estarían ustedes unidos y tú lo estarías guiando por el escenario. Exactamente, entonces todo se da, todo se presta, todo se pone a modo para que pues podamos hacer esto, este... Híjole, que a mí creo que... Ya nada más el pensarlo y el saber que lo estamos haciendo me pone... ¿Dirigiría a Héctor? Muy probablemente. ¿Esto para cuándo? Este año. ¿Crees que caiga este año? Lo queremos hacer este año definitivamente porque una de las frases maravillosas de mi madre es las cosas hay que hacerlas para ya. Ya, para ayer. Para ya. Para ayer. Porque no sabemos, no tenemos nada comprado y vale la pena ya no tanto el objetivo y el fin en sí, sino el proceso mismo de hacerlo. El eterno viaje de Ulises para llegar a Itaca, lo importante era el viaje en sí. Entonces ya esto de reunirme con mi padre para leerle, reunirme con el entrañable Héctor porque yo lo quiero y nos queremos realmente con fines creativos. ¡Qué envidia! Es un regalo maravilloso que vale mucho la pena porque entonces el trabajo en sí cobra un sentido todavía mucho más preciado, más precioso. Porque además irle a leer a mi padre que está cercano a los 70 años, acompañarlo a hacer su súper para que no se tropiece. Es un regalo para mí humano, Javier, que me hace el día. Te felicito por eso, Roberto. No, hombre. Voy a estar más que al pendiente de este proyecto. Javier, te espero en las dos obras. Te espero en Sánchez Huerta en el Teatro Milán, Recuerdo los Horarios, viernes, sábados y domingos, los fines de semana y en Escorial, en el Foro Shakespeare, los sábados a la una de la tarde. Ahí estamos en todas las dos obras con las redes sociales y también en el lanzamiento de Roberto Sosa MX. Denle una visitada porque vamos a estar ahí actualizando textos, videoblogs y vamos a estar en constante comunicación con la gente. Se me quedó en el tintero, sacúdete las penas de esta película, pero vamos a hablar de ella, Bacela. Y un par de series que también estamos arrancando para televisión. Más que tener una chance de hablar de ella. Sí. Roberto, gracias. Javier, siempre un gusto estar contigo. Igualmente. Siempre. Gracias. Roberto Sosa, señores y señores, nos vamos hasta mañana a las 10.